Además del requisito de los protocolos, también se deben incluir las especificaciones de la ARL. En contraste con la alegría de poder entregar los diplomas en las manos a los estudiantes, los entes educativos son conscientes de la responsabilidad y el cuidado con el que se deben realizar las ceremonias, con el fin de garantizar la salud de quienes asistan a las celebraciones. Es una inmensa alegría de poder generar procesos de cierre con nuestros alumnos de un décimo, que han tenido un año difícil, pero que entendemos que prima siempre la vida. Para nosotros lo primordial es la vida y creemos que con todos los protocolos de bioseguridad que nos han aprobado tanto las ARL como la Secretaría de Salud y supervisados por la Secretaría de Educación, podremos dar cuenta de un muy buen momento y vital para ellos. El aforo permitido para cada ceremonia será de un máximo de 50 personas. En un sondeo realizado por Oro Noticias, se evidenciaron opiniones divididas respecto a la realización de los grados presenciales. Muy satisfactorio, ya que llevo estudiando casi más de 12 años para llegar a un momento tan importante como es recibir mi diploma presencialmente. Como docente tengo que decir que las condiciones en el mundo, en Colombia, en el departamento y aquí en Bucaramanga no están dadas para realizar graduaciones presenciales. Estoy de acuerdo que la ceremonia de graduación sea presencial, ya que es un evento muy importante en la vida de nosotros los jóvenes porque cerramos un ciclo demasiado importante en nuestra vida. Yo prefiero la educación presencial. Pienso que en este momento no estábamos preparados o no estamos preparados para una educación virtual. Los jóvenes no cuentan con los medios tecnológicos requeridos. Las ceremonias serán exclusivas para los grados 11, por lo que no se incluyen las de transición ni las de quinto primaria. Las ceremonias serán exclusivas para los grados 11, por lo que no se incluyen las de los grados 11, por lo que no se incluyen las de transición. Las ceremonias serán exclusivas para los grados 11, por lo que no se incluyen las de transición.